Hola. Abuela. ¿Joven se encuentra bien? No, la verdad es que no me pica todo el cuerpo. Creo que me eché demasiado jabón de la reina. ¿Será que tengo como alguna alergia o algo en la cara? Sí. No. Sí. Ay, no. ¿Me puedes prestar un espejito por...? Gracias. No. No, parezco un niñito con acné. Y no un sugar daddy. ¿Qué? Si Mariana pregunta por mí, dile que me morí. Esto es Vargas. Hola. 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 Hola.